La corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia En el versículo se ven tres partes. Una calamidad o una pandemia, la corrupción, un lugar que hay en el mundo, un promotor por causa de la concupiscencia. Notemos que el apóstol dice en el mundo, de donde se infiere que la corrupción es cáncer universal. Está en todo el mundo. ¿Y cuál es la causa de la corrupción que hay en el mundo? El Señor responde, la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo irregular, inmoderado y en algunas ocasiones intenso. Es un deseo irregular y se ilustra esto con Adán y Eva. Ellos tuvieron un deseo de presunción. El enemigo le dijo que no iban a morir, que iban a ser sabios como Dios y ellos se elevaron. El orgullo los elevó. Y eso fue un deseo porque realmente de ahí nos pasó. Vino luego la ruina. Entonces, la concupiscencia es un deseo irregular, inmoderado y en muchas ocasiones intenso. ¿Y cuál es el deseo en este tiempo para que haya tanta corrupción? El amor al dinero es raíz de muchos males. El deseo inmoderado o la concupiscencia está tan abundante que la historia está conociendo asuntos y corrupción que nunca antes había conocido. Se está quitando la masculinidad de los varones por la concupiscencia. Se está borrando la naturaleza y la biología de los sexos por causa de la concupiscencia. Entonces, el hombre está siendo poseído por un deseo irregular y moderado en todas las áreas. En todas. Entonces, eso pare corrupción. Amado hermano, tu corazón y mi corazón es como un castillo, con puertas y ventanas. Esas puertas y ventanas a nuestros corazones son los sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, todo eso. Aleja entrar malos deseos y mueve a la codicia. Y la codicia entonces pare corrupción. ¿Y cuál es el remedio? Como dijera un santo del pasado, un mal admitido en los pensamientos es fácilmente cometido. Notemos el caso de David que primero hubo pornografía y luego entonces llegó hasta matar. Quitó la mujer de su amigo y luego le quitó la vida. Porque el mal fue admitido primero. Y eso es muy corriente. Las redes los estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? Que el necio primero lo habla y después piensa. A diferencia del hombre sabio, el hombre sabio primero piensa y después habla. El necio no es al revés. Y eso está moviendo en abundancia, en abundancia, en superabundancia, en las redes sociales. Entonces hay mucha necedad, hay mucha concupiscencia. Por lo tanto, hay mucha corrupción en todos los niveles. ¿Y qué debemos hacer? Cuidar los sentidos. Pero también debemos tener muy presente que el combatir y restringir y resistir los malos deseos no es un asunto tan fácil. Ejemplo bíblico, Sansón. Para Sansón fue más fácil tomar un león en sus manos y matarlo que controlar su codicia. Lo mismo Lot. Lot pudo escapar del fuego que consumió a Sodoma. Pero no pudo escapar del fuego y de la lascivia para acostarse con sus hijas y tener incesto. De modo que es un asunto muy difícil, estamos viendo muy difícil. ¿Y cuál es el peligro para el cristiano? El contagio. El contagio de los ojos, el contagio de los oídos. ¿Y cuál es el remedio? Un ruego constante. Señor, no nos deje caer en tentación. Orar y abundar en oración. Siempre, siempre. Velar, cuidar lo que entra por los sentidos. Resistirlo con la gracia del Espíritu Santo. Así que concluimos. Esta es la corrupción que hay en el mundo por causa de los deseos irregulares, inmoderados, intensos o malos deseos. Y concluimos con una oración. Señor, ten piedad de nosotros. Danos tu poder para resistir toda apariencia de maldad y gozarnos en hacer tu voluntad. Amén. 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 Gracias.